Hola, bienvenidos a conocer a los personajes del Virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias, para hacer nuestro devenir mucho más fructífero y significativo. Este es un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo, en donde buscamos presentarles cada día un personaje distinto, pero que sustentan y dan significado a nuestra vida actual. Mi nombre es Isabel Ejaz y soy maestra de secundaria y preparatoria. Hoy toca Francisco Fernández de la Cueva Enríquez. El 34º Virrey de la Nueva España venía de una de las familias de mayor alcurnia de la sociedad española. A la muerte de sus padres, contó con múltiples títulos mobiliarios que le permitieron abrirse paso a puestos importantes tanto en la península como en América. Tuvo una actuación destacada durante sus años al frente de la colonia, especialmente por lo conflictivo de su época, que estuvo marcada por la inestabilidad que trajo la llegada del primer Virrey Borbón a la corona española. Nació en Génova en 1666, hijo del noveno duque de Albuquerque, Melchor Fernández de la Cueva. Fue un militar exitoso que alcanzó los rangos de capitán general de Granada y de la costa de Andalucía, donde se dedicó a erradicar el contrabando marítimo. En 1684 se casó con Juana de la Cerda y Aragón, que también venía de una familia caudalada y poderosa. Cuando en 1700 murió el rey Carlos II sin dejar descendencia, subió al trono Felipe V, su sobrino, y el primero de la dinastía Borbón de origen francés. El cambio de familia generó conflictos graves dentro de España y en todas sus colonias fuera de Europa. De hecho, se cree que el nombramiento del duque de don Francisco como virrey de la Nueva España en 1702 fue en parte para calmar a la aristocracia del Nuevo Mundo que temía que sus privilegios corrieran peligro. El duque de Albuquerque llegó a América con la misión de mantener la estabilidad. Los españoles corrían peligro de perder sus colonias frente a otras potencias europeas y el virrey hizo lo posible para que esto no sucediera. Para ello necesitó establecer una relación cercana con la aristocracia novohispana, cosa que logró pero no sin dificultades. Los borbones no toleraban muchas de las corruptelas a las que estaban acostumbradas las familias más poderosas de la colonia y esto generó mucho descontento entre los segundos. El caso más sonado de conflicto ocurrió cuando el virrey encarceló a Domingo Ruiz de Tagle, miembro de la familia Sánchez de Tagle, la más rica de Nueva España, por casarse con una criolla muy rica. Eventualmente ella murió y tuvo que liberarlo, en parte por el inmenso poder que poseía el tío de Domingo, Luis Sánchez de Tagle, el principal prestamista de la corona. Para mejorar las finanzas virreinales empezó a cobrar impuestos a la iglesia por una cantidad equivalente a la décima parte de lo que ganaban, con lo que se cargó como enemigo al arzobispo de México, su predecesor como virrey, Juan Ortega y Montañez. Durante su reinado, don Francisco popularizó los objetos del lujo francés entre los ricos novohispanos. Mejoró la armada de Barlovento para hacer frente a los piratas europeos que atacaban embarcaciones y poblados mexicanos y emprendió medidas, muchas de ellas severas, para disminuir las tasas de crimen y mejorar la seguridad de los ciudadanos. Dejó el puesto en 1711 y volvió a España, donde murió en 1733. Muchas gracias. Nos vemos mañana con más personajes del Virreinato. Y no olvides, conocer es reconciliarnos con nuestro pasado, que nos ayuda a enfrentarnos a nuestro presente y construir nuestro futuro.